Miren amigos, tiene días que mi hija quiere espagueti verde, así que aquí lo vamos a hacer. Aquí tengo unos chiles, estos los voy a poner aquí en el fuego para poderles quitar la cascarita que tienen encima. Bueno, miren, la verdad no me acuerdo cómo se llaman estos chiles, pero es chile de relleno. Estos chiles no pican, es nada más para que se quede verde el espagueti. Miren, este y esto lo vamos a meter en esta bolsa para que sude y se le pueda quitar bien la cascarita. Aquí en esta olla tengo calentando el agua para el espagueti, le voy a agregar una cucharada de sal. También le voy a agregar dos ajos para que le dé buen sabor. También le voy a agregar un chorrito de aceite y voy a dejar que caliente el agua para poderle poner el espagueti. Ya que el agua está caliente, le vamos a poner el espagueti aquí para que quede bien cocido. Aquí tenemos los chiles, los vamos a sacar de la bolsa para quitarles la cascarita. Miren cómo está de fácil de quitársela cuando los pone uno en la bolsa. Como queremos que quede un poco picocito, le vamos a poner un chile habanero. Para acompañar el espagueti vamos a dorar una salita. En la que ya le puse el chile habanero también le voy a poner los chiles, los chiles para la pasta. Les abrí adentro y les saqué las semillas. Aquí nada más le voy a poner dos ajos. Ya que el aceite está bien caliente le vamos a poner el chile que licuamos. Aquí lo vamos a dejar hervir un ratito para poderle poner la media crema. Como ya hervió el chile le vamos a poner un poquito de media crema. Bueno, miren, aquí vamos a hacer un invento. Le vamos a poner puntita crema de la que sale de la leche de las vacas. Aquí tengo el espagueti y lo puse a escurrir para que no llevara casi nada de agua. Y quede algo seco. Para que quede algo seco, no lo puse a escurrir un ratito nada más. Así es como van quedando las salitas. Ya estas se me antojaron, están quedando bien bonitas. Como en la mañana puse un arroz blanco y nos sobró, ahorita lo voy a freír en el aceite donde cocimos las salitas. Y así es como quedó el espagueti. Y aquí tenemos las salitas y el arroz que calentamos.